Héctor Muñoz, legislador por la provincia de Pichincha. Es recaudar para las arcas del Estado, generalmente causa incomodidad en algún sector de la sociedad y si bien es cierto, nunca va a llegar a contentar a todos. Y creo que eso no está mal, me parece que son las herramientas que tiene el gobierno para poder alimentar las arcas fiscales. Sin embargo, lo que considero que está mal es la poca creatividad que han tenido los gobiernos de turno en este país para tratar de solucionar todo tipo de brechas fiscales o todo tipo de problemas dentro del presupuesto del Estado a través de la creación o del aumento de impuestos. ¿Y por qué? Porque es justamente el sector formal, el sector que crea plazas de trabajo, el sector que cumple con sus obligaciones tributarias quien asume la mayor cantidad de estas medidas. Sin embargo, a diferencia del proyecto de ley anterior que fue negado y posteriormente archivado por esta Asamblea Nacional, considero que sí tiene diferencias sustanciales, tanto en la forma como en el fondo. En la forma, evidentemente porque este proyecto en ningún momento se ha querido que entre por las tranqueras, en ningún momento se ha querido que esto entre sin el debate necesario y en ningún momento se ha querido que esto entre por el Ministerio de la Ley, por lo cual nosotros, como suma, nos negamos en el anterior proyecto de urgencia económico. Al contrario, me parece que este proyecto ha tenido el debate suficiente, se han logrado aportes importantes, incorporar observaciones que mejoraron el proyecto de ley que fue enviado en segunda instancia por el Gobierno Nacional. Y es así que, por ejemplo, en el caso de Suma, se lograron incorporar las observaciones tanto del asambleísta Gabriel Alarretegui, del asambleísta Sebastián Palacios, del asambleísta Guillermo Selly. Y a nivel personal, yo solicité que se incorpore un tema que no contenía este proyecto de ley, pero que sí contenía el proyecto anterior. Y es un tema muy importante de beneficio a los exportadores. Y es otorgarles este beneficio de una deducibilidad adicional al gasto que incurren los exportadores cuando contratan un seguro justamente para el pago de dichas exportaciones. Yo le había dicho en el primer debate de esta ley que el riesgo, o el mayor riesgo que tienen los exportadores es justamente que se les incumple el pago. Y esto da como consecuencia que muchos quiebren y eso afecta, sin lugar a dudas, a todas las familias que viven de dichas exportaciones. Por el contrario, el incentivar a este sector, el fortalecer a este sector, fortalece también la dolarización. Hace que ingresen más divisas al país con su correspondiente recaudación, lo cual es absolutamente necesario para el Estado. Han existido propuestas muy interesantes respecto de soluciones para poder achicar la brecha fiscal sin que necesariamente tengan que ver con la creación o el aumento de los impuestos. Y se ha hablado, por ejemplo, de la renegociación de la deuda que tiene el país o inclusive de la monetización de las empresas públicas. Sin embargo, estoy absolutamente seguro que ese tipo de negociaciones van a ser mucho más eficaces si es que el riesgo país del Ecuador baja. Y yo creo que en este momento, si es que esta ley se llega a aprobar, como de verdad espero que pase, yo estoy casi seguro que el riesgo país va a bajar y esto ayudará a tener una mejor negociación en estos dos ámbitos que para mí son absolutamente fundamentales para poder bajar la brecha fiscal que tiene el Estado. Como lo dije inicialmente y con esto termino, lo óptimo para el pueblo, lo óptimo para los ecuatorianos no es que nos carguen con más impuestos. Sin embargo, creo que este proyecto de ley sí tiene algunos temas que son importantes, creo que son necesarios que entren en vigencia, así como lo han reconocido la gran mayoría de ustedes. Y creo además que hoy el país necesita de una respuesta responsable de parte nuestra para poder sacar adelante las finanzas públicas. Muchas gracias, presidente.